Se hunde un barco pesquero ruso con 132 personas a bordo en el mar de Ojovsk. Actualidad y noticias del mundo. Al menos 53 personas han perdido la vida al volcar un barco pesquero ruso en el mar de Ojovsk. La embarcación se hundió cerca de las costas de la península de Kamchatka. Según informó el jefe del equipo de rescate citado por la agencia Interfax, otros 53 marineros han sobrevivido al accidente. Un grupo de rescatistas y médicos ha llegado a la zona de búsqueda en un helicóptero Mi-8. A la operación asiste un total de 26 navíos de distinta clase. Según los datos preliminares, 132 personas se encontraban a bordo en el momento del naufragio, dijo la fuente. Casi la mitad de las personas que iban a bordo del barco son ciudadanos extranjeros de cuatro países distintos. Birmania, Vanuatu, Letonia y Ucrania. El barco pesquero hundido, llamado Dalny Vostok, trabajaba en un grupo de barcos, 12 de los cuales participan ahora en la operación de rescate. El oleaje en la zona del naufragio no supera los 1,5 metros, pero el principal factor desfavorable es la temperatura del agua, que es de 0 grados. Según la información disponible, los tripulantes tuvieron tiempo para ponerse los chalecos salvavidas. El navío se hundió en 15 minutos, supuestamente después de que se inundara la sala de máquinas. La posible causa del hundimiento es el hielo, señaló el capitán de guardia del Servicio de Rescate Marítimo de la provincia insular rusa de Sahalín. Actualidad y noticias del mundo.